hoy ha sido bien pero el niño me quito el cargado del móvil al final lo cogí y casi sin la cuenta ahora que mirar lo que me ha pasado tengo que hacer batido en la termomín, pero bueno así me hago un batido mas grande, le doy a la batidora y mientras se va conectando la gente voy a usar el carácter he cambiado ya es como si hablan solo eso es que cuando me fuimos de mano a la batidora la llevo para allá para la playa, para la plantilla para ver si me echas en vista a su playa a ver quién es lo que tiene de repente bueno ya tiene que tener esos hechos de miles de batidos porque la batidora, la nutribule esa lleva con nosotros cuatro años o tres al mismo de dos batidos diarios tiene su batidora al mismo de dos o punto Mirar va a ver. Impresionante. Estoy grabando, dime. Pues eso, no he visto que se ha metido. Aquí tengo mi té, que es aloe para limpiar el sistema digestivo y el té, que es una mezcla de hierba para eliminar la retención de líquido, para ayudarte un poquito a morder la cifra y el batido, que ya he dicho que es la comida completa. Pero también he dicho que no son desayunos de Herbalife, ¿vale? Que simplemente yo muestro lo que es desayuno y que si alguien de los que entra me quiere decir lo que desayuna él, perfecto. Si no, pues he podido hablar del tema de perro, he podido preguntar por el tema de nutrición, de terapia, que ayer nos liamos con la terapia. Y ya tengo temblor a echarle aloe a la jarrita para los dos y le echar toda la jarrita para mí con la conversación. Y no veas el cambio de libro del que tenía antes, los siete hábitos de las personas altamente efectivas, de la gente altamente efectiva. De ahí he pasado al deline, el de la voz de tu alma. Vaya diferencia. Tengo que reconocer que el de los siete hábitos me ha encantado. Lo recomiendo un montón, pero es difícil de leer. O sea, aparte que en la versión bolsillo y que la letra es súper chiquinina y que para pasar cuatro páginas es una locura. Hombre, mami, menos más. Pues eso, que he empezado con el regalo que me hiciste Dios Santo, ¿vale? El, los doscientos, los cuantos eran, seis libros o siete libros. Bueno, pues ya he empezado con esa saca. Como María me regaló uno. Buenos días. Como María me regaló uno, pues terminé ese uno desde el 30 de mayo. Demasiado he tardado, ¿vale? El 30 de mayo fue en mi santo en mi cumpleaños, que digo. Ojalá. Bueno, que lo he leído en un mes. Desde mi cumpleaños he tardado en leerme el libro. Pero ya os digo que tiene WhatsApp, ¿verdad? Alguna noche no he leído. Pero de los siete hábitos es pesadito. Lo que pasa es que se aprende un montón. Entonces es denso, cuesta trabajo leerlo. Pero ya lo terminé ayer. Me lo tengo que releer, está claro. Pero ahora quería cambiar un poquito. Y he empezado con los que me regalaste usted. El de por mi cumpleaños. La saga de la voz de tu alma. Y suena muy espiritual. La verdad es que el hombre es muy espiritual. La Ingarcía Calvo. Pero... Está súper bien. Porque va con lo del tema de la visualización. O... ¿Cómo se llamaba? Bueno. Los que habéis visto el documento del secreto. Mi madre me ha escuchado muchas veces. Y son cosas tan sencillas de hacer que no se hacen. Entonces... A mí me pasó hace mucho tiempo. Sabía. Porque lo cogí de novedad. Y lo hice a piñón para darme cuenta si era verdad. Y cuando me di cuenta que era verdad. Lo del... El que enseña la visualización. Pero se llama otra forma. La ley de atracción. Eso. Eh... Hay libros doscientos mil. Formas de atraer lo que quiere. Y son como... Los que mejor funcionan son como unas clases de deberes. ¿Vale? Que tú tienes que hacer diariamente. Para atraer las cosas. Entonces vamos con el tema de las emociones que comenté ayer. Si una persona todo el día quejándose. Todo el día triste. Y todo el día dándole importancia a las emociones. Así me gusta. Eso es lo que más me gusta. Estar en... Trabajando con nutrición. Y con Herbalife. Que al final hemos conseguido cambiarte los hábitos. Mira, yo estoy aquí con mi... Que... Es difícil eso de leer y no perder el hilo. Pero... Además siempre me salen temas diferentes. El tema del agua. Que es lo de mi madre. Pues... No bebía agua. Y cambiaba. A ver. Por cierto. Ayer vi un cambio en Instagram. Lo estoy compartiendo por ahí. De... Carmen. Carmen. Creo que es Carmen. De Tamara. De... Un cambio impresionante. Y una de las cosas que más... Se... Eh... Le dio valor a Tamara. Cuando le hizo el reconocimiento. Es precisamente a eso. A los cambios de hábitos con el agua. Entonces la gente se cree que por tomar Herbalife ya... Me hace mucho de gracia cuando la... Ya me ha intentado entrar Herbalife. Cuando la gente me dice... Es que yo no creo en dietas milagrosas. Perdona. Y quién ha dicho esas dietas milagrosas. O sea... Si no todos los clientes estarían figurín, figurín. No. Más de... 120 o 130 clientes han pedido este mes. Más o menos. En el grupo. Eh... Están consumiendo el producto. Y hay algunos que llevan ya años tomándolo. Eh... Muchos están con sobrepeso. O sea... Si nosotros vendiéramos... Que esto es una dieta milagro... Mmm... O sea... Tendría que estar todo el mundo... O sea... No tendría ningún sentido... Vendir una dieta milagro cuando muchos de nosotros todavía no sobran 2 kilos. Es que... Es que es absurdo. Son... Excusas típicas que se pone la gente... Para no empezar algo nuevo. Me han hablado mal. Me han dicho que esto no funciona. Me han dicho lo del efecto rebote. Esas son personas que no quieren empezar una dieta. Entonces yo le digo... Yo tranquilo. Dime que no quiere. Y ya está. Pero mientras que tú me vayas poniendo excusas... Yo te voy a poniendo salida. O razones. Para empezar. Es que no tengo dinero. Pues precisamente por eso. ¿Cómo? Hombre... Si quieres te explico lo que cuesta. Cuesta menos que una comida normal. Y eso son hechos. No son opiniones. Yo te lo demuestro. Cuando salieron de la Super Nanny... ¿Os acordáis de la época de la Super Nanny? Yo supongo que todavía estará por ahí por algún lado. Hubo un programa. Lo quitaron a la Super Nanny y pusieron un programa de finanzas. Y... Y el diario de una familia normal por persona. Una familia con poco dinero. Que tenían que ajustar su presupuesto. Era cinco euros diario en comida. Es que un batido es una comida completa y cuesta dos euros. Uno ochenta normalmente ya cuando eres cliente VIP. Y eso es un hecho. O sea... Son cifras y es un hecho. No es que Fernando Herder Varay dice eso. No, no, no. Es que luego si tú quieres tomar aloe. Quieres tomar el té. Esto. Que está buenísimo. Que es buenísimo para la salud. Quieres tomar colágeno. Que a la gente le está encantando. Entonces ya eso es sí. Sí. Le estamos añadiendo el presupuesto. Y estamos subiendo un poquito el presupuesto. Para encontrarnos mejor. Perdón. Yo por ejemplo tomo muchísimo aloe. Yo digo coño. El que se toma dos cubatas un fin de semana. Pues yo prefiero gastarme un bote de aloe a la semana. Pero eso ya son cambios de cada uno. Si tienes para cubata. Tienes para aloe. Pero te gusta más el cubata que el aloe. Pues perfecto. Toma cubata. Pero no. 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 Si tú no quieres tomarlo. Dime que no. Pero no me digas que es caro. Porque. Yo tengo personas que solo con un batido diario. Le está yendo bastante bien. Y encima. Tienen al asesor personal. Entonces. Es que no me lo puedo permitir. Otra gente dice que no es que no sea caro. Si no. Que no. Que si comes. Te lo puedes permitir. La única persona que yo veo que tiene razón. Son las niñas de 17, 18 años. Que se lo paga la madre la comida. Entonces sí. Pero es que hay mucha gente que está en paro. Que toma el balay precisamente. Porque le sale más barato. Que come bien. Ojo. Si te ponen a comer arroz. O patatas. Como si me has dicho alguna gente que está mal, 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 mal. Te ofrezco la oportunidad de negocio. ¿Sabes? Si está mal, 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 mal. Yo me agarro un clavo ardiendo. Bueno. Pensadlo bien. Eh. Los que veáis el vídeo antes, después. O los que os guste o no os guste. O lo que. Si tú no tienes dinero para gastarte dos euros en una cena. Es que estás mal, ¿no? Ya, Fernando. Pero es que tú no sabes la de esto de cada uno. Bueno. Yo no quiero saber. Bueno. Si puedo ayudar así, ¿no? Pero que no. No es cotillear. Es simplemente. Estamos de acuerdo en que si alguien no se puede permitir dos euros en una cena. Es porque está mal económicamente. ¿Vale? Entonces. Si está mal económicamente. Pueden ser por varias cosas. Pero si una de ellas que no tiene trabajo. Y quiere conseguir trabajo. Yo me agarro un clavo ardiendo. Bueno. Pues personas que me han dicho. Que no tienen dinero. Para tomarse una cena que cuesta dos euros. Luego dicen que no sirven para vender. Vamos a ver. Es que yo no sirvo para albañil. Pero si yo no tengo trabajo. Y no tengo dos euros para una cena. Te aseguro. Que aprendo. Le digo a alguna albañil que me enseñe. Y aprendo. No sirvo. Pues claro que no sirvo. Me duele la espalda. Y no me gusta ese albañil. Es un trabajo que no me llama la atención. Pero. Aprendo. Hombre. Que si aprendo. Si yo no tengo dos euros para cenar. Me las apaño como sea. Entonces. Es verdad. Que al tener salida para todo. Pues la gente se ha copido un poco. Parece. Y esta gente me tiene que enganchar. No me quiere enganchar. Sino que si tú. Mira. La conversación acaba muy rápido. Cuando alguien del bala intenta venderte. No quiero tomar tus productos. Ya está. Perfecto. Ahí acaba la conversación. Ahora. No quiero. Porque son muy caros. Pues yo te explico que no son caros. No quiero. Porque no tengo trabajo. Pues yo te doy trabajo. No quiero. Porque no sé cuánto. Porque están malos. Yo te hago uno que te guste. No quiero. Coño. Es que parece. Perdón. Pero es que parece que en Andalucía. O por lo menos de Madrid para abajo. Lo de decir que no cuesta la misma vida. Y siempre es una tras otra. Una tras otra. Mira. Desde que. Tengo esas cosas. Cada vez que me llama una de. De Vodafone o algo de eso. Mira. Es que no tengo tiempo. No. No me interesa. No quiero ni escuchar la de Vodafone. Y cuando me intentan hablar un poco más. Le digo. Mira. Mira. A mí me interesaría. Entraría más barata. A ti interesaría perder peso. Ganar masa muscular. O mejorar tu salud. ¿Cómo? Mira. Es que yo me dedico también a asesorar a la persona con el tema de la nutrición. Te interesa. Y cambio. Y me cuelga en ella. O sea. Es decir que no. Y punto. Dices que no. Si la persona sigue. Entonces ya es pesado. Pero si tú lo que estás poniendo es. No es que es muy caro. No es que no me gusta. No es que si me regalas un móvil. No es que si no sé cuánto. Pues la persona sigue. Sí. Vale. Vamos a ir a la. Real food. Es que me enteré. O sea. Ayer. Que. Para los que lo conocen. Hay un chaval por ahí. Para los que no conocen. Vamos a decir las iniciales. Porque no quiero hacerle publicidad. Para el que no lo conozca. Que. C. R. El personaje ese. Que. Que se las da. De que sabe un montón. Me encantaría. Sentarme con ella. Tomar algo. Me encantaría. Primero. Para ver. Su foto. O sea. Para verlo en persona. A ver cómo está. Que me encuentre un poquito de su salud. Y. Y. Segundo. Para ver si ha estudiado. Porque creo que lo único que ha estudiado. Aparte de. De todas las cosas que dice que tiene. De nutrición. O sus seguidores dicen que tiene de nutrición. Mmm. Por favor. Si alguien lo conoce. No vaya a ponerle los comentarios. Porque no quiero hacerle publicidad. Si veo ese comentario. Lo bueno. Porque no quiero hacer publicidad. Porque. Es un influencer. Entonces. Se ha dedicado. A. Con la marca. Y ahora dice. Pues si se pican. Ajo comen. No, no. No nos picamos. Lo que nos da pena. Que es que los que estamos trabajando. En. En el balay. Eh. Está claro. Que es nuestro medio de vida. Bueno. Sí. Para que sea. Es. Yo he hecho. De algo. De algo que me gusta mucho. De algo que me gusta mucho. De algo que me gusta mucho. Mi medio de vida. De algo que me gusta mucho. 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 Entiendo que la comida de hoy en día Ha bajado los nutrientes un montón Y eso te lo dice cualquier profesional No te lo dice un profesional que venda batido Te lo dice cualquier profesional Entonces este tío no es profesional Porque es que los laboratorios te dicen Bueno, los laboratorios no Cualquier persona como mi madre Que no tiene estudio Te puede decir que la fresa No sabe igual a la de hoy Que la de hace 20 años Entonces ese personaje ¿Cómo puede decir Que tenemos que comer como antiguamente Y que tenemos que seguir comiendo natural? Si es verdad, igual que tú, en vez de ir a una farmacia hoy en día Y tomar los remedios de la abuela Que serán mejor Pero ahora es mucho más complicado de conseguir Y hay mucha gente que no tiene acceso a eso Entonces habrá comida ecológica que está súper preparada Y que no tiene bla 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 Y habrá gente que tiene 8 horas al día Para ir a comprar a sitios diferentes Sí, pero habrá gente que lleva Un ritmo de vida estresante Un ritmo de vida Difícil para poder comprar comida sana Y para poder prepararse sus menús Y para poder comer 6 meses 6 veces al día O 5 veces al día Se puede Por supuesto Yo tengo amigos Que son nutricionistas Y que digo Madre mía Es que viven para comer O sea, tienen unos menús preparados Increíbles Su prioridad es la comida Entonces tienen unos menús increíbles Pero eso la mayoría de mis clientes No pueden hacerlo Entonces Si yo ahora quiero vender mi libro De Real Food Y lo que hago En vez de hablar bien del Real Food Que lo veo perfecto Lo veo súper bien Que la gente coma comida sana Lo veo súper Vamos, maravilloso Comida sana Comida ecológica Comida natural Perfecto Si es natural y de verdad Perfecto Si tú eres capaz de comprar un pollo De verdad Criado En libertad Y ecológico Que te cuesta 14 o 15 euros El pollo Perfecto por ti Búscate en el bolsillo Pero eso lo tendrá que decir El que vende el libro Yo no voy a insultar Porque lo veo perfecto Yo veo perfecto Lo del Real Food Pero el Real Food de verdad No el Real Food de mentira No porque la comida Este menos elaborada Va a tener los nutrientes Que tiene que tener Claro Es verdad La Ultra procesada Vale Eliminamos La Ultra procesada El otro día salió Un médico de Herbalife Hablando de que hay que intentar Eliminar La 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 comida Ultra procesada O sea Que es que estamos de acuerdo El problema es que Este hombre vende el libro Metiéndose con las otras marcas Con Jui Plum Con Naturhaus Con los dietistas en general Con la Supuesta Que dice él Dieta Milagro Creo que a Educa Le da también un repasito A Herbalife Le da una caña increíble Aunque le han hecho quitar Algunos post No sé si ya habrá cambiado Su 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 forma Por lo que le haya llegado De denuncia y cosas de esas Porque decía Mentiras Entonces ¿Qué es lo que nos cabrea a nosotros? Que diga mentiras Sobre nuestro medio de vida No Nuestro medio de vida Yo Mi medio de vida Lo que vuelvo a repetir Mi medio de vida Puede ser los masajes Puede ser vender Vanay Puede ser vender Grip Plus Puede ser vender Seguro Puede ser Porque no es que me guste la venta Sino que me gusta ayudar a los demás Entonces Como vendo servicios Con los masajes Pues yo no necesito Vivir de Herbalife Me gusta Simplemente ¿Vale? Entonces A mi como me gusta vivir de Herbalife Pues lo hago Pero no defiendo Herbalife Porque sabe En medio de vida Lo que nos afecta Es que como hemos visto Tanto 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 Resultados increíbles En el momento De que toman dos batidos Tres o cuatro Porque estaba falta de nutrientes No porque esa no es tan milagrosa Sino porque estaba falta de nutrientes Porque por gente Como ese hombre Que Las personas Que no tienen tiempo Ni dinero Para comprar comida Sana de verdad Ni para comer las veces Que tienen que comer Ni tienen el hambre Que tienen que comer O sea El hambre para comer Lo que tienen que comer Están personas debilitadas Están mal Están chungas Y ahora resulta Que le das un batido Que es un suplemento Con todos los nutrientes Que tu cuerpo necesita Y la persona ve la luz Y se ve súper brillante Y se ve fuerte Y se ve con ganas Y a lo menos así Le empieza a entrar más hambre Como cuando se le daba El cerebro humilde A los niños Pero Que salga Una persona Que dice que tiene Tu nutrición Diciendo Que Este batido es una mierda Que esta comida También es una mierda ¿Por qué? Porque son empresas Que te hacen la competencia No tiene suficiente Con los 550 mil O 200 mil Seguidores que tiene Entonces una persona Que es influencer O que influye en los demás Tiene que tener cuidado Con lo que dice Si a mi Si a mi en vez de 5 o 6 personas Me ven Me vieran mil personas Yo tendría Mucho más cuidado En hablar de Yo que sé De cualquier cosa Que normalmente Intento no criticar De este hombre Lo que critico Es que critique A los demás Pero porque Le está haciendo mucho daño A mucha gente Si el piensa Que le va a estar haciendo Mucho daño a la gente Vale Pero ahí está Que ha tenido que quitar Algunos posts Porque miente No se ha podido Demostrar en ningún momento Ni se demostrará Porque ya se le han hecho Muchísimas investigaciones Al tema de Herbalife Para ver si hace daño o no Pero es muy fácil Como hay tanta gente Vendiendo y tomando Herbalife Ahora mismo En las redes Yo ahora mismo Insulto a Herbalife Y hay 20 mil personas Dándome la razón Y hay 20 mil personas Que me siguen Y ve Yo sabía que Fernando Que era naturópata Se iba a dar cuenta Algún día Yo ahora mismo Quiero seguir un montón De seguidores Y luego voy a hacer Ponerme contra Herbalife Y decir que 20 años Me han engañado Oído no sé cuánto Y no sé qué Y tal Monto un circo Y tengo un montón De seguidores Pero Antes de hablar Cuando influye De los demás Tienes que tener cuidado Con lo que dice O sea Yo me encantaría Si esa persona de verdad Piensa que le hace daño Por eso me encantaría Sentar a Eva Que lo explicara ¿A quién conoce? A mí cuando alguien Me ha dicho Pues yo he conocido A una amiga Que casualidad Que nunca me dicen el nombre Pues yo conozco A una amiga Que no sé cuánto Y digo Pásame el nombre Y el teléfono Porfa Que me quieren informar Y nadie Hace poco Contacté por una Con lo de la evaluación Esta gratuita Y me dice Fernando te lo agradezco Un montón Me ha gustado mucho La evaluación Pero yo con Herbalife No ¿Por qué? Porque ya os digo Lo recomiendo A mis pacientes A mis personas A mi familia Entonces Si alguien le ha pasado Algo malo Yo lo quiero saber Y ahora me dice ¿Por qué tengo esto? Un problema Me parece que era de hígado Digo Ah gracias Por culpa de Herbalife Que eso me ha dicho el médico Digo Tienes el informe por ahí Dice Tengo el informe De lo que tengo Digo No, no El informe De que lo haya creado Herbalife No Eso me lo dijo el médico Digo Vale Digo ¿Te importa decirme Que médico fue? O que En el hospital No sé qué De tal Digo Vale Pues mándame el informe Que quiero ver el número Del médico Del colegio Para informarme bien Porque Esto se lo doy a mi hijo Se lo doy a mi madre Se lo doy tal No me volve a hablar Cada vez que sale alguien Que tiene un problema Que dice Que el médico Le ha dicho Que no sé qué Le ha dicho No me da nada Y ahora Ese hombre Tiene la Poca vergüenza De salir Sacando Noticias Para que sus seguidores Se lo crean Que esa noticia Al día siguiente Todos los distribuidores De Herbalife Tenemos la Contranoticia Que el periódico Se desestima La no sé cuánto Pues no sé qué Que los Productos tenían algo Y luego Al día siguiente Sale diciendo Que es mentira O que era un bote En concreto O sea Me refiero Que tenemos mil cosas Que Que O sea Él aprovecha Las noticias Que salen Hasta el principio De verano Ahora ha parado otra vez Pero siempre en junio O sea En mayo Más o menos Me empiezan a llegar Amigos que me mandan Noticias de Herbalife Mata Herbalife No sé cuánto Herbalife Digo ya Os lo agradezco Pero es que Es la fecha Igual que sale siempre Después de navidad En enero Operación bikini Operación Fuera Después de De las vacaciones Y después de navidades Siempre Salen las noticias Noticias del 2000 Además Al último que me lo mandó Se lo reenvíe Digo Te has dado cuenta De cuando La noticia Y dice Hostia La madre que los parió Del 2013 Y está mal 2021 Entonces Hay gente Que se aprovecha De eso Para tener muchos Seguidores Y Es lo que yo le diga Entonces ¿Por qué lo dice? Coño Porque tiene muchos Seguidores Y esa persona Luego vende su libro Y te dice Que con la comida natural Va a ir bien Y cuando abre su libro Que yo no lo he abierto Ni lo pienso abrir Pero ya Lo he vivido muchas veces En 20 años Que llevo dedicado a esto Dice Tu madre de Dios ¿Quién hace esto? Yo tengo ahí Tres bales de naturopatía Y tengo En cada bales de bales Que usted puede venir 40 o 50 dietas Nadie la quiere hacer Nadie Y son dietas Para mejorar el tiroides Son dietas Para mejorar la diabetes Son dietas Para no sé cuánto Y tengo 20.000 dietas Pero nadie la quiere hacer Porque tenemos vida Y nos han enseñado De chiquititas Que le prioritaron la comida Por desgracia Pero nos han enseñado así Tenemos tiempo Para hablar un rato Tenemos tiempo Para pararnos con la calle Hablar con la vecina Dos horas Pero no tenemos tiempo De ponernos a hacer Dos snacks De poder Saludables De ponernos a hacer Comida sana a mediodía Comida sana por la noche Comida sana por la mañana Temprano Desayunar justo cuando sale La gente sale con las prisas Que no desayunan nunca bien Entonces tú compras el libro Con mucha ilusión Porque te dicen Todo natural Lo que quieres escuchar La comida de toda la vida En los sanos Lo que necesitamos Pero escúchame Pero es que no vivimos Como toda la vida Es que no vivimos Como toda la vida Es que mi abuelo No vivía como vivo yo Es que mi abuelo No trabajaba como trabajo yo Entonces yo como voy a comer La misma comida que mi abuelo Es que no puede ser Y es que la comida Que comía mi abuelo No es la misma que la de hoy Por mucho que yo quiera hacerla Entonces si mi vida No es la misma Mi trabajo no es el mismo El estrés Y la forma de vivir No es la misma Hoy en día Por suerte O por desgracia Ya cada uno Que piense lo que quiera Pero no se queda Una persona en casa Antes siempre era mujer Y la mujer tenía tiempo Hace comida Y preparaba el alimento En condiciones Fuego lento Superviento Eso Pero es que esas cosas Han cambiado A mi cuando ayer Me decía el chico Este por internet Es que yo soy De los naturales Y que pasa Como dice un amigo mío En el aeropuerto Y que pasa Que yo como online Yo me como el móvil O yo me como El ordenador O como va Y ahora El que te dice Yo soy natural Se toma un colacao Por la mañana Que diferencia Hay un colacao O un batido Entonces El real fue No me he metido En ese De esto Porque es comida real La traducción Y es evitar Las comidas Ultraprocesadas O algo de eso Me han dicho Pero es que De un colacao Esa gente Evita el colacao Bueno Dime que desayuna Café Ah Eso como es triturado Y todo eso No está ultraprocesado Venga va vale Café Y ahora Te lo ve tomando Una coca colita De vez en cuando Leche Cosas que están cambiadas Y que no lo veo mal Que lo veo perfecto Pero que Le han cerrado Personas influencers Le han cerrado Con ciertos productos Que le hace la competencia A ellos Ya está No es que sea Ni más natural Ni menos natural Y yo siempre digo Lo mismo Igual con lo de Dukan Me encanta Y por qué Nunca critiqué Dukan Cuando todos Los nutricionistas Criticaban Dukan Porque he visto Mucha gente Perder peso con Dukan Y bien El problema Es que cada uno Lo hacía como Le daba la gana Entonces Los que han tenido Problemas de salud Normalmente Es porque No han echado cuenta En las recomendaciones Del libro Pero él no se metía Con nadie Él hizo un libro La gente lo siguió Hubo mucha gente Que perdió peso Se hartó De vender libro Y triunfó Pero no le hizo Falta insultar A diferentes empresas Pero una persona Que es influencer Que no tiene Ni una foto De resultado Que lo único Que es Movimiento 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 Y que Lo que hace La mayoría del movimiento Además de sus posts Y te das cuenta De quién son Y ya lo bloqueé Pero te das cuenta De cuáles son Los posts Que más le han subido Los que critican A marcas importantes Hasta que lo han denunciado De tener que quitar Algunos posts Vale Entonces Estoy mejor que siento Ah bueno Loli Es que se me baja esto Para arriba Es complicado La Loli dice Yo no estudio Ninguna carrera Pero estoy mejor Me siento genial Algunas amigas Me preguntan Que cómo puedo Seguir mi ritmo de vida Con mi edad Y yo le contesto Pues tomo La mejor nutrición Bueno Loli Lo tuyo Tiene algo más Es que Con la Loli Hemos tenido Un triunfazo Con la Loli Hace un triunfazo Porque mira Hay gente que Cuando lo pesas En la Y ya me tengo Que despedir hoy Pero Lo de la Loli Es que me encanta Mira Hay gente Que cuando la pesas En la tanita Le sale La edad metabólica Un poquito alta Y Y la gente dice Pues yo me encuentro Como si tuviera 20 años Pues no hija No Tienes más grasa De la cuenta Tienes Te das cuenta Con tu pelo Te das cuenta En el brillo De tus ojos Que si Espiritualmente A lo mejor Es más joven que yo A lo mejor Yo espiritualmente Soy más viejo que tú ¿Vale? Eso está clarísimo Lo tengo súper claro Me refiero con personas Que hablo en la consulta ¿No? Porque son personas Que se les ve vida Que tienen vida Que están ahí Un momentito Y yo Ahí me callo Pero el problema Es que no coincide Tu espiritualidad O tu alma A la que estoy con el libro De tu alma No coincide eso Con tu físico Con tu estado fisiológico ¿Vale? Entonces con la Loli Triunfamos Porque ahora Tiene un espíritu de niña Hoy me he puesto A ver el vídeo de ella Y digo ya Quiero terminar el vídeo De la niña esa Que se pone A tapar A la tortuguita Que va hasta el agua Loli tiene un espíritu De niña Y encima Le dimos unos productos Que le ayudan A que fisiológicamente Su edad metabólica Cambie Por lo tanto Loli se encuentra genial Claro Es que contigo Como coincidió con las dos cosas Si a un tristón A una persona Que espiritualmente Está muerta Le dan los batidos De el balai De el balai Mejorará Pero también Se encuentra desequilibrado Entonces ¿Por qué me encanta La secta De el balai? Porque al final También te da mucho desarrollo Personal para que cambie Esa actitud Y te mejore un poquito más La vida ¿Vale? Entonces cuando escucháis Lo de la secta Que es el otro tema De conversación Tenéis que tener en cuenta Eso Que no es una secta Es simplemente Algo alegre Y como la gente No está acostumbrada A los abracitos A la alegría Y a los saltos Y a los aplausos Pues cuando ven el balai Se cree que estamos Haciendo así Bueno Pero es que los que hacen Así están felices O sea Es que me da igual ¿Vale? Entonces yo No voy a entrar En temas de religiones Pero muchas veces Cuando veo Iglesias De Divertidas De que Está todo el mundo Sonriendo Está todo el mundo contento O O sectas Que no hacen daño Y que lo que hacen Es reunir a la gente Como el otro día Vi la película Amo, rezo No me acuerdo Cómo era Amo, reza Ah La recomendó Una amiga Fátima Y La estuvimos viendo Y yo decía Digo Joder Digo Es una secta también Era Una Unos rezos Y unas cosas Del tema De la meditación ¿No? De De la India Y de las cosas Digo Pero es que Si hace feria La gente Se encuentran bien Otra cosa Es que Un padre Done a lo mejor Toda su herencia A una A una secta O a un Grupo de personas Porque se lo exigen Y encima Todo el hombre Cada vez lo vea Más triste Más mal Pero Si tú consigues Que la persona Se alimente mejor Y no digo mejor Que los real food Simplemente digo Que es más fácil Para la vida El ritmo que llevamos hoy De tomar Las nutrientes Que el cuerpo Necesita Que a lo mejor Es verdad Yo siempre digo Que esto Esto es natural O sea Todo lo que está Aquí dentro Es natural Pero claro Te ha hecho En un laboratorio Entonces Está claro Que natural 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 No es Como casi Todo lo que hace En un laboratorio Luego ya Estará más ultra procesado O menos ultra procesado Según lo que le hayan echado Pero Es que Nuestro médico A mí me hace muchas gracias Julián Álvarez Porque él dice Dice Joder Es que si no le echáramos azúcar La gente no se lo tomaría Claro Es que el balai va con el día a día Con la gente El balai no va a cuidarse Y ya está No Porque para cuidarse Y ya está Siempre han estado Los nutricionistas más Exquisitos Los médicos que te cobran Una brutalidad Por una dieta Y te dicen Come esto 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 Y esto Y ya está Y así lo sabemos Pero la gente quiere vivir Quiere salir Quiere tomar sus servicios En los bares Quiere Quiere el movimiento normal Que tú Estás metido en la dinámica Del Real Food Y no tomas cervecita No tomas Coca-Cola No tomas ningún alimento Ultraprocesado Perfecto Pero hazlo bien O sea Come tus 6 veces diarias O tus 5 veces diarias Recupérate bien Cuando hagas deporte Tómate la cantidad De proteínas necesarias Y ahora cuando hagas tu dieta Ves si económicamente Te lo puedes permitir Y ves Si puedes Por tiempo Tomártelo ¿Vale? Entonces Lo que decía Si tú Hay una empresa Que consigue Llevarte esa alimentación A tu casa Y encima Te da cursos De formación De desarrollo Y profesora Para contarte mejor Pues perfecto Por eso parece Que estamos metidos En una sexta Porque estamos felices Y porque trabajar Lo que te gusta Es la Es así ¿Vale? Y no me quiero pasar Otra vez 40 minutos Quillo Es que Loli Y mi madre Por supuesto Es que se me va A ver de esto Para abajo Mi madre Por supuesto No se encuentra mejor Que antes Y por ahí Me podéis pedir la foto Y si me metéis En mi muro Vais a verla Seguro la foto De la anterior Después de mi madre Está mucho mejor Que antes Y ahora tiene más años Pero yo lo que me imagino Es viendo las fotos De mi madre De 57 años Que tengo por ahí No es que esté mejor Porque es verdad Que ya han pasado 14 años O 13 Lo que me da pena Bueno Me da alegría Pero me daría pena Pensar Cómo estaría mi madre Si no hubiera cambiado De hábito Perdonad por la palabra Vieja La gente dice Yo quiero llegar A tal Con tal edad Y estando bien Pues cuídate Es que es muy difícil No es tan difícil De los batidos no Es difícil cuidarse De la otra forma Porque soy naturópata Y lo entiendo Y entiendo Que llevar una alimentación sana Es muy complicado Pero con esto La mayoría de los naturópata De mis amigos Lo que me dicen es Es que tú te has ido A lo cómodo Pero ¿y por qué no me voy a ir A lo cómodo? Si la ciencia está para eso ¿Por qué no me voy a tomar Una expedición Para que se me quite El dolor de cabeza Una vez de vez en cuando? En vez de Bueno Yo me tomo más guaraná Es verdad Pero si He salido de fiesta O Tengo un resfriado gordo De todo lo que te duele tanto Que me suele durar Un día o dos Y necesito Trabajar Si no lo duermo Como me dice Un naturópata ¿No? Pero Yo no tengo problema De tomarme un fármaco Tendré que tirar De las cosas buenas Que tiene La farmacia Y la medicina De hoy en día Las cosas esas Yo cabezón no soy en eso La gente que se cierra en banda En probar cosas Que te puedas sentirte bien Lo veo un poco absurdo Pero bueno Que al final Me enreo Y yo creo que todos los días Voy a hablar de las mismas cosas Buenos días Que tengáis buen fin de semana Y que nos vemos Y que espero que nadie Le haya molestado nada Que ya os digo Que a mí lo que me Critico que critiquen Y ahora yo voy Critico que critiquen Es que Es la El deporte español Pero no Lo que quería dejar Es mi punto de vista Claro De que Me jode Que alguien hable mal De algo Sin informarse bien Venga Nos vemos Nos vemos A mediodía mamá A ver si me traen La comida del perro Que Me van a traer 14 días de comida Para el perro Hay para probarla A ver Yo luego ya os contaré Ese será el lunes Hasta el lunes Hasta luego